Este programa es presentado por Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil Grupo de apuestas en la recta final, el grupo con más power Un gran saludo para toda la audiencia que ya está conectada a través de nuestro Programa Informativo, hoy es día viernes, día Roma, ok, día de la jugada especial De la semana, 9 de diciembre de este año 2022, tenemos una totalidad de 10 partidos Programados, arrancando a las 8 pm con 3 de ellos, estará jugando Nueva York Charlotte, Washington, Indiana, Toronto enfrentando a Orlando Maggi, la culminación La tendremos a las 11 con la última batalla programada El equipo de Milwaukee enfrentando a Dallas Mavericks Vamos a entrar en materia rapidito de lo que es la información Hoy, 10 encuentros, 2 bajas anotaciones Y hay 8 equipos runeline que deben estar ganando Y prácticamente parece un aeropuerto la NBA según nuestro análisis Hoy con una visión ganadora y sobre todo Con un panorama donde podemos estar consiguiendo bastante buen dinero Con las recomendaciones que vamos a estar indicando A partir de este momento Las dos bajas que me gustan para hoy La primera de ellas es la de Toronto Quien enfrenta al equipo de Orlando Maggi Y la segunda baja anotación, la de Atlanta enfrentando a Brooklyn Yo pienso que va a ser dos encuentros donde la defensa será protagonista La defensa será el pilar fundamental de esas dos batallas Sobre todo la baja del juego de Orlando y el equipo de Toronto Que la están bañando, la están bañando, la están bañando Y es una de las informaciones que más fuerza tiene para el día de hoy Dele me gusta, la manito con el dedito hacia arriba Me gusta, me gusta, me gusta Y suscríbase a nuestro canal Por acá Diosmi Mutiola Como siempre con la mejor información Para cada uno de ustedes Agradecimiento grande que todos los días están allí Al pie de la letra Anotando atentos a lo que es nuestra orientación Hay dos equipos hoy que me están gustando runeline Pero a mitad de partido Uno de ellos, el equipo de Indiana que sale jugando de local Favoritismo menos 5 en la línea en juego completo Dos y medio menos 3 jugando a mitad de partido Mantiene buen nivel, 13 y 12 en general Y jugando en casa Es donde mejor ha destacado con 7 triunfos en 11 partidos Y también me está gustando runeline a mitad de juego El equipo de Memphis Uno de los equipos que sale con mayor favoritismo para el día de hoy Regalando 10 y medio en la línea Estará dando 5 y medio, 6 puntos a mitad de partido Y yo pienso que también debe estar allí Liquidando las acciones bien pero bien temprano Así que de esa manera vamos iniciando Regalando información como le gusta a la gente Y sobre todo Ustedes recibiendo la información de regalía Y de mi parte acá Esperándolos me gusta Me conformo con eso Me gusta, me gusta, me gusta La manito con el dedito Hacia arriba Señores Muy pero muy importante Visiten desde ya Miparley.com Para que descarguen nuestra guía en digital Completamente gratis Recomendaciones Juegos del día Horarios Quien juega de visitante Quien juega de local Probabilidades Opciones ganadoras Estadísticas Señores Todos los análisis Con cada detalle Visitandomiparley.com Ustedes cargan la guía allí Desde su dispositivo De preferencia Nueva York Hoy estará jugando de local Ante el equipo O de visitante Ante el equipo de Charlotte Allí sale el promedio de altivas En 224 Nueva York sale como favorito Dando 4 puntos en la línea Él tiene 12 y 3 En general 6 y 6 jugando en la carretera Estamos hablando que Juega muy bien en la carretera En lo que ha sido la temporada Ha venido prácticamente De menos a más Y es un equipo que hoy Debe estar aplastando a Charlotte También lo debe estar haciendo El equipo de Cleveland Que juega de local Ante el equipo de Sacramento Sacramento es un equipo Que anota ritmo bastante violento Pero no defiende Y el equipo de Cleveland Es uno de los 3 mejores Equipos defensivos de toda la liga Jugando de local Prácticamente imbatible En esta temporada 12 partidos Y solamente una derrota 11 triunfos jugando En Kansas En su penthouse Y yo pienso que hoy No debiese tener inconvenientes Para llevarse allí Y anexarse la victoria Ante el Sacramento Un equipo de Sacramento Que está teniendo buena temporada Pero que hoy Le toca bastante difícil Allí Un panorama O este panorama En esta jornada Hoy día viernes 9 de diciembre Donde estamos indicando Toda la valiosa Orientación También nos está gustando El equipo de Phoenix Sun Room Line Juega de local Juega de visitante Dando 2 puntos y medio En la línea En la ruta No ha podido ser consistente Este equipo de Phoenix Sun Sin embargo Hoy tiene todos Los puntos a su favor Para llevarse la victoria Ante el equipo De los Pelicanos De sus 16 victorias 10 han sido Jugando de local Bueno Tiene 10 y 3 jugando En casita Un equipo de los Pelicanos Que hoy Sale jugando En su territorio Pero enfrentándose A uno de los mejores equipos Como lo es Phoenix Sun Así que nos está gustando El equipo de Phoenix Sun Para llevarse la victoria También nos gusta El equipo del Utah Jazz Regalando 2 puntos y medio Ante Minnesota Minnesota ha sido Un equipo también Muy inconsistente Un equipo que no ha tenido Ritmo Un equipo que no ha Compactado El Utah Jazz Viene de ganar 3 de sus últimos 4 partidos Viene en buen momento Y yo pienso que hoy Va a estar alcanzando allí Su cuarta victoria En 5 batallas En sus últimos 5 encuentros Así que eso es parte De la información Para hoy No olviden Nuestro plan VIP Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 Ayer no fue bastante mal Con la información Nuestra jugada millonaria También terminó fallando Lo indicamos al equipo de Miami Roadline A mitad Ya no y no cubrió Y bueno prácticamente allí El descalabro total Seguimos metidos en un esloj Siempre lo digo Menciono lo bueno Menciono lo malo Estamos metidos en una racha Totalmente adversa Negativa Pero siempre confiando Plenamente en el todopoderoso Porque los malos momentos No duran para siempre Por ahí no han estado enviando Bueno gran cantidad De mensajes negativos Una gran cantidad De mensajes A nivel de redes sociales A través de nuestro WhatsApp Insultos Mensajes Bueno prácticamente Que tratan a uno De desmoralizarlo Y de desanimarlo En su totalidad Pero aquí estamos parados Todos los días Haciendo buen trabajo Sacando nuestra guía En audiovisual Nuestra guía en digital Para que todos ustedes Independientemente Si la información falla O no Siempre traten de tener allí Una orientación Una línea Para que ustedes La sigan allí A través de nuestro Trabajo No olviden Jueguen Sus ganadores En las americanas En las nacionales Llegó el fin de semana Jugadas entre tercios Pueden sellar su polla millonaria Y también sellen su parley En el grupo Con más power El grupo En la recta final Más 5-7 3-1-2 6-0-1 46-39 Y le damos la culminación A este espacio Con la victoria De Milwaukee Hoy jugando En la carretera Regalando un punto En algunas casas En algunas casas De apuestas Sale a picking Como ustedes Les salga Milwaukee Se lleva hoy La victoria Ante el equipo De Dallas Mavericks Excelente viernes Excelente fin de semana Para todos Que la bendición de Dios Acaricie su sueño Quien habló Como siempre Con el pronóstico La orientación Para todos ustedes Josmin Mustiola Este programa Llegó bajo el patrocinio De Miparley.com La web del buen pronóstico En las grandes ligas Y la NBA Grupo VIP De Josmin Mustiola Porque ganar Ahora es más fácil Grupo de apuestas En la recta final El grupo Con más power